¡Hola! ¡Buenas a todos! ¿Qué pasa, gente? Soy Combo y estamos de vuelta con un nuevo vídeo de Zialonka. Estamos aquí, en esta pocilga que compramos en el último episodio y donde están todos nuestros cerdos y que ahora es la base de nuestro negocio, la primera de muchas pocilgas que tendremos. Y como veis he estado allanando un poquillo esto, bueno, allanando no, allanando lo estaba ya. He estado poniendo un poquito más bonito esto y veréis que tiene ya una forma un poco curiosa. Y diréis, ¿cómo esto? ¿Por qué está aquí en este lado tan raro? Porque aquí va a haber otro exactamente igual, entonces esto quedaría tal que así, ¿no? solo que en este lado. ¿Por qué en este lado y no en este? Porque luego aquí habrá otros dos, entonces habrá otro cacharro de este apuntando para el otro lado, ¿vale? De hecho, me acabo de dar cuenta que está al revés, claro, porque para este lado no va, van para este. Entonces, van ahí aquí medio pegaditos, en plan aquí, ¿no? Y luego, en el otro lado hay un camino más grande y van otros dos. Yo esto ya lo he diseñado entero, lo hice dedicado como media hora larga, una hora o así, en diseñar cómo va a ser todo esto más o menos. Finalmente este campo va a quedar libre y luego sembraremos, oye, por cierto, aquí mira el boquetarro que hay aquí. Va a quedar libre. Ya somos casi 10.000 y no puedo estar más agradecido. Crear contenido es mi pasión, pero mantener este nivel y superarlo me lleva muchísimas horas al día. Por eso vengo a ofreceros una forma de demostrar vuestro apoyo para que pueda dedicarle más tiempo a nuestro canal. Ahora puedes hacerte miembro obteniendo emotes exclusivos, acceso anticipado a vídeos y mucho más mientras colaboras en el crecimiento del canal. Haz clic ahora en el botón unirme, justo debajo de este vídeo y únete a la comunidad Convoy. Muchísimas gracias por estar siempre aquí y disfruta del contenido. Solucionado, ya estaría, perfecto. Entonces en el otro lado, aquí va a haber otro igual que este y luego habría una copia exactamente igual, pero en modo espejo en este lado. Por lo cual los dos destiércol quedarían enfrentados, quedaría un espacio más grandecillo, en plan aquí. Podría descargar tanto aquí como aquí y en este lado pondremos paja y tal. Así que bueno, de momento esto va a ser lo que vamos a utilizar y hoy estamos en septiembre. Nos toca... ¿Esto qué es? Madre mía, lo oculto que salen de vez en cuando. Nos toca sembrar centeno. Centeno, madre mía, estoy fatal hoy. Estoy fatal. Nos toca sembrar cebada. A ver, a ver. Entonces vamos a sembrar de cebada todos los campos que nos quedan, menos este, que vamos a convertirlo en uno de hierba. ¿Vale? Lo vamos a pasar al arao y lo vamos a convertir en uno de hierba. Seguramente esto ya lo quite porque no tenga mucho sentido hacer esto hasta aquí. O lo menos por estética, que va a quedar un poco rarete. Así que lo pondremos, supongo, hasta aquí, ¿sabes? Ahí. Este campo lo terminaremos aquí, ¿no? O algo así. 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 Vale, ahora lo terminaré hasta aquí. Esto lo convertiremos en un campo de cebada. Esto lo convertiremos en otro campo de cebada. Y este en un campo de hierba. ¿Ok? Así que bueno, vamos por los aperos y vamos al lío. Está pensándolo. Y en vez de sembrar todo esto de cebada y esto de cebada, vamos a sembrar todo esto de sorgo, que es más grande, ¿no? Y sembramos esto de cebada y esto de hierba. Así que yo creo que voy a poner a sembrar estos dos campos ya, porque es lo que tenemos que sembrar de cebada. Y vamos a irnos a crear bien el campo de allí. Por lo que vamos a utilizar... Es que yo me muevo mejor con este para hacer el campo. ¿Vamos a sembrar con el bicherraco esto? O con este podemos sembrar. Con este podríamos sembrar realmente, ¿no? Sí, yo creo que sí. Quitamos esto. La sembradora. La tengo. Bueno, cacharros de esto para cobertizos y tal, lo vamos a poner también por allí, ¿eh? Está todo pensado. Para que ahora mismo soy pobre. Tengo todo el préstamo pedido, ¿eh? A ver, la sembradora estaba... Bueno, parte es esto, ¿no? Esto es una parte... ¿Queréis recordar que me dé el...? ¿Yo puedo coger esta parte solo, creo? Sí, ¿no? Y luego le ponemos la otra. Vamos a sembrar entonces la cebada y en su momento sembraremos el sorbo, que el sorbo se siembraría por primavera. Sí que es verdad que podíamos haberlo aprovechado esos campos y haber sembrado algo mientras, en plan hierba, que una cosecha le sacábamos, por lo menos. Pero bueno, ya lo he hecho, he hecho está. Vale, lo ponemos aquí. Y el otro está ahí, ¿no? Hay que sacar primero la cubota. Ahí. Lo apartamos. ¡Uy, cuidado! Oye, me alegra que tuvo bastante aceptación el último vídeo y me dejasteis bastantes comentarios con lo que pregunté si preferíais así los vídeos saltando de vez en cuando X tiempo para que avance más la historia y no tenga la historia. La historia del gameplay, que no sea todo el tiempo en cargos y tal y cual, que queda bastante feo, ¿no? Y estaba bastante de acuerdo conmigo en ese aspecto. Por lo cual, muchísimas gracias a todos los que comentaste, por supuesto. Ahora los vídeos serán de mejor calidad, lógicamente. Lo que pasa es que, claro, también van a ser un poco más distantes en el tiempo, como este, que han pasado unos 10 días o así, creo. Vale. Esto no va así, amigo. Va al revés. Estoy empanado. Estoy empanado a ti, mijo. Ahí. Intenté poner el DLC nuevo este de los pellets, pero me daba problema. Lo que pasa es que luego cuando volví a grabar, me dio problema sin el de los pellets. Y es que resulta que es algo de la nueva actualización, gente. De hecho, es una de las cosas por las que se ha demorado este episodio, en parte, es por eso. No es por... A ver, tiene puesto esto, un segundito. Te va. No, no, no. Ha sido por el tema de la actualización nueva, que me ha dado problema. A mí y a mucha gente, por lo visto, con el tema del DLSS y el FSR, creo. Que son las cosas que utiliza la gráfica, una especie de inteligencia artificial que utiliza la gráfica, para como... Es que no sé cómo explicarlo. Una cosa que utiliza para que se vea mejor gastando menos recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a poner esto aquí. Y he estado dando problema... ¿Cómo era esto, tú? Así. Con eso. Y cada vez que tabulaba, me quitaba... Me cerraba el juego directamente. O sea, tabulaba y me cerraba el juego. Instantáneo. Y además era en esta partida, la otra no. Una cosa muy rara, no sé. Pero sin embargo, mirábamos luego el log y no daba problema en ningún mod. Por lo cual era todo como súper raro. He tenido que desactivar el DLSS, lógicamente. Que de hecho, originalmente lo tenía desactivado, creo. Pero el día que probamos para que se hubiese mejor lo activé o algo así. Y como de todas formas se veía bastante mal. Bueno, no se veía lo suficientemente amplio como para que compensase lo quité de nuevo. Entonces probaré de nuevo a ver si puedo meter el tema de los pellets aquí. Porque podía estar chulo. Añadir a la partida el tema de los pellets. Si no, ahora mismo. Pues en un futuro o lo que sea, ¿no? Así que lo probaré. ¿Os está gustando el... Se gustó la review del DLSS de los pellets o lo estoy usando en vuestras partidas o qué? Vamos a este campo, ¿no? A ver. Bueno, esto habrá que ararlo. Ah, claro. Espera, espera, espera. Ararlo no, pero tengo que... Bueno, ararlo o pasar... Una grada o algo, ¿verdad? Esto no siempre así. ¿O estoy equivocado yo? Estoy casi seguro que esto no siempre así, ¿no? Porque la última vez se tuvo que arar para unificar los campos, creo. Bueno, estoy casi seguro que esto no siempre así, ¿eh? Efectivamente. Vale, esto lo que hay que hacer es abonarlo, ararlo y luego pasarle esto. Cierto. Bueno, ararlo o pasar unas gradas. No hace falta que lo abonemos. Y con el arado que tengo yo, porque la tendencia suele ser eso. Vamos a ver cuánto cuesta. Yo creo que la verdad es que las gradas o las cultivadoras y tal, no suelo utilizarlas mucho, la verdad. Es decir, no os voy a engañar. ¿Dónde están...? Entonces no tengo en plan... Hay una que es muy buena, que no sé cuánto. No las tengo controladas. Ahí están las gradas de disco y los cultivadores. Queríamos, por lo menos, yo que sé, que tenga 9 metros o aunque sea, ¿no? Claro, pero todos se me van de presupuesto. ¿No son 15 metros? No, 15 metros no. ¿No son 5 metros? ¿Qué dice? Sirve con 5... A ver, esto es carísimo. ¿Y las gradas? Unas gradas así 6 metros, que son nada. 10 metros, 90 mil. Esto es una fumada. Bueno, de momento gradas no vamos a utilizar. Vamos a utilizar el arado. Además lo tenemos ya puesto. Por lo cual... Le podemos dar... Oye, esto suena aquí. Me estoy inventando ya. Bueno, parece que está encendido. Vale, pues nada. Vamos a pasarle el arado entonces. Vamos a... Yo creo que podemos directamente... Activar... El... El cosplay, ¿no? ¿No? Vamos a darle aquí. Ruta temporal. Esto tiene 6 metros, ¿por qué pone 6,2? Me pone 5,9 incluso. Dos cabeceras. Brusco. Vamos al lío. Iniciar trabajo. Va a dar la vuelta. Pues se me ha enganché ya. Era de esperar, ¿no? Vale. Pues menos mal que he puesto 5,9. Si yo he dado 6,2 se deja un trozo por fuera, vaya. Vale, pues esto es de 6 metros. Se puede poner de 9, pero me parece una exageración. Por eso no lo pongo. Muy bien. Pues ahora sí, mi intención me está trabajando. Yo no puedo dar arado tampoco. Así que vamos y... Vemos viendo las pacas, por ejemplo, para allá. Que tiene más sentido que estén allí. Vamos a ver. ¿Cómo está, amigo? Aquí. Las pacas las tenemos aquí. Y para transportar las pacas, lo haríamos con que con esto. Eso es un drama. Pues la verdad es que no voy a transportar estas pacas, ¿eh? O sea, las iremos gastando de aquí y luego las siguientes las iremos llevando para allá porque para qué voy a transportarlas. Estas de momento se van a quedar aquí porque esto sería para las vacas, así que aún le queda bastante. Cuando ya esté instalado, también sé dónde van ahí estas cosas, pues pondremos lo de las vacas. Y aquí no queda ningún cerdo, ¿verdad? ¿O sí? Ah, sí, ¿quién quedó cerdo aquí? ¿Cuántos cerdos quedan aquí? Se me parece que no quedaba ninguno, ¿eh? Ah, mira, sí, 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 los dividimos. Pensaba yo que no. Oye, pues no sé por qué. Vale, vale. Esta es la anterior, ¿no? Y esta es la nueva. Querían ponerle nombres. Claro, porque además hay comida. Ya sea, que no agachemos la comida no se me ha quitado de aquí, lógicamente. Vale. ¿Y aquí cuántos caben? A ver. Asustado, tío. Se ha bogeado el juego. Tío, se ha bogeado el juego, tú. Aún no podemos utilizar el Chircol para abonar. Tendríamos que comprar más guinaria que no tenemos y esta es la cosa malita de dinero. Aquí. Animales. Covertizo con pasto, es el primero. Ah, no, este es el chiquitillo, perdón. Sería este. Mother Pig Farm. Caben 450, que es una fumada. Esto cuando den a luz, yo creo que los mandaremos al otro lado también. Y esto dijimos que cuando llegan a luz lo vendíamos ya, ¿verdad? Cierto. En cuanto den a luz, estos los vendemos. Sí, sí, estos están ya al máximo. El máximo es 1200. En cuanto den a luz lo vendemos. Pues ya el siguiente sería aguantarlo pagando sin subida de precio. No tiene sentido. O sea, siempre el que está a punto de llegar a 1200 es el que se vende. Porque 1200 llega cuando tiene un 25% de reproducción. En esta ocasión no tiene sentido mantenerlo ahí. No me quede a luz, fuera. Ya no produce. Incluso las crías las podemos dejar aquí, simplemente, entonces. No hay que moverlas. Más fácil. Y el otro. Esto le cambiaremos el nombre. Le pondremos, no sé, cocilca 1 o así. O cochiquera, ¿eh? Queda demasiado chulo cochiquera, ¿verdad? Este 0, no, perdón. Sí, 0, 14 y 4. Vale, no son parejos. No tiene reproducción ninguna. Todos con 0 reproducción. ¿Tiene sentido? Porque son... Le falta salud a este, ¿por qué? Ah, porque acaba de nacer, bueno. Ah, claro, tiene 0 porque acaba de nacer, entonces. Y este aún no ha llegado a la puerta. Muy bien, ¿y aquí cuántas caben? Que eso no lo he visto. Yo no me acuerdo. Caben 250. Anda. Vale, pues aquí tenemos un problema. Porque la siguiente ya no cabe. Por lo cual, utilizaremos esta como zona de dar a luz. Sí. Y la que yo quiero comprar de vehículos. Eso venía en animales, puede ser. ¿Dónde está esto? Animales. No, pero tiene que ser transporte de animales, ¿no? Que eso está. Bueno, estaban camiones. Este. Le caben ¿cuánto? Cerdos 38. Vale. Serían 76, ¿eh? Pues entonces, llegará un momento en que venderemos, cuando compremos esto, venderemos dos de cada cerdo, porque tenemos 78, para que sean 76. De manera que sea un solo viaje, lo que tengamos que hacer por camada. Y a esto, además, se le puede poner un añadido. Que está genial. El añadido es este. Transporte de animales. Y es este. Vale. Y este te permite meter 26 cerdos más. Y su precio son 60.000. Es carillo, ¿eh? Pero puede interesarnos. De momento, no vamos a ponérselo cuando lo compremos. Y será solo el camión lo que compremos ahí. Muy bien. Pues nada, vamos a pasar el arao allí y nos vamos para el otro lado. Vale. Este vamos a ponerlo ahora, hacer lo de aquí. Lo voy a dejar por aquí parado. Me está haciendo contratos. Eso para acá. Esto es el sobrante del último de Eno. Y bueno, esto hay que dejarlo aquí descargando, ¿no? Sí. Vamos ahora sí ya a sembrar, ¿vale? Vale, claro. Tengo que esperar. Vale. Tengo que esperar que termine este porque si no, no puedo poner a trabajar a este hombre. O sea, con la sembradora. Bueno, puedo. No, claro. Es que entonces no puedo hacerlo con el otro. Tengo que esperar un momentito. Vamos a descargar todo esto y lo ponemos a sembrar. Y mientras nos vamos al otro lado. Oye, puede ser que se me haya desactivado el Dirt. Tengo manchado todo esto de suciedad normal. Esto no es el verde de la hierba. Es que de hecho me da cuenta que se me ha desactivado el Autodrive. O sea, ahora mismo no tengo Autodrive. Ah, no, no, vale. Es que es con Control Alt. Vale, vale, vale. No he dicho nada. Vale, vale, vale. Es que antes le di. Me saltó una tecla. Vale, le digo. Antes le he dado y no ha salido. Pues quizás se me ha desquangeringado algún mod. O haya que actualizarlo. O yo que sé. La actualización está hechos tragos, ¿eh? Es decir. La voz de una persona la ha pasado. Fue un género, estuve allí en el directo suyo. Y también ahí tiene un problema. Tuvo que cerrar el juego. No sé exactamente lo que le pasó. Pero era algo también creo yo relacionado con la actualización. Lo mismo me equivoco. Pero creo yo que era algo de eso. Por lo que entendí. Muy bien. Bueno, vamos a guardar esto entonces. Y lo que vamos a hacer ahora es. Mientras siembra la cebada en estos dos campos vamos a retocar. ¿Esto qué sale? No sé por qué. Vamos a retocar los filitos esos. Vamos a poner los campos bien de los campos que hemos estado tocando. Que de hecho eso no es algo que cuente como arado. Lo vamos a dejar. Aunque eso no hace falta que lo hagamos ahora mismo, ¿no? Pero lo de los filitos sí. Y así lo vamos haciendo mientras tanto se hace eso. Y sembramos la hierba en este caso. Que eso sí que hace lo ahora. Aunque creo que ya la hierba no va a crecer ya. O sea, o es noviembre cuando para. No sé si es de septiembre-octubre si crece o no. Oye, podría haber lavado esto. También te digo, ¿eh? Como no lo he visto bien lo verde no me he dado cuenta. A ver, sembrar igualmente la hierba ahora. Y el segundo abonado, pues se lo daremos cuando esté creciendo la cebada en este caso. Esto no lo guardo con los dos juntos. O sea, no lo aparco con los dos juntos porque es horroroso, ¿eh? Pero horroroso, horroroso de hacer. En principio esto no voy a utilizarlo aquí. Bueno, lo utilizaré para sacar este cacharro de ahí y que se vaya el otro a trabajar. Voy a ponerlo aquí al lado porque tienen que trabajar por aquí las máquinas. Vale. Aquí creo que no he terminado. No veo. Ah, no veo. Madre mía. Vale. Creo que ya está, ¿no? Efectivamente. Vale, pues recogemos esto. Lo dejo aquí. Ahora lo recoge Yondir. Vamos a... A poner esto para allá, a ver. Aquí. Oye, este campo me ha dado... Hoy me está pasando todo. Será también que hace una semana y pico que no juego. Me ha pasado que como que me ha dado problema. Eso piensa también en lo del autodrive. También pensaba que estaba un poco mal por eso. Me ha dado problema con lo de los dos campos y solo me leía uno. O sea, hizo la primera vuelta en la que ponemos por aquí y luego así, ¿no? Y luego se ha quedado solo en un campo pillado. Como que me reconoció el original, ¿no? Y se ha quedado todo pillado. Así que he hecho el campo aquel y luego cuando he vuelto, he hecho una parte a mano, la del medio y le he puesto el otro campo así. Una cosa todo rara, no sé. Una cosa súper rara. Ahora luego lo probaré cuando vayamos a sembrarlo. A ver si puedo... Lo cambio a ver qué es lo que es. Porque no tengo muy claro lo que ha sido, la verdad. ¿Qué es eso? Es como que... A ver, también entiendo, ¿no? Si hay una actualización, es normal que tengas que actualizar cosas, ¿no? O sea, me parece bastante... ¡Holo, holo, holo! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Hostia, ya lo he liado! Me parece bastante coherente. Bueno, aprovecho para dar dos noticias. Una buena y una mala. Empezar por la mala, que siempre la mala es mejor darle a la primera, ¿no? Creo yo. Por algo que darte con el buen sabor. Eh... La mala es que ya lo comuniqué hace una semana. Los miembros del canal ya no van a tener episodio por adelantado porque no me he dado, básicamente. Y no tiene mucho sentido una serie que subo un vídeo a la semana o cada diez días, que yo tenga diez días adelantado un vídeo, ¿sabes? No encuentro sentido porque pueden cambiar demasiadas cosas, ¿vale? Así que, bueno, lo comuniqué allí, pero por si alguno tiene pensado hacerse miembro solo por eso, en vez de por apoyar el canal... Pues que sepa que ya no va a ser así. Luego lo habrá en otra serie o a lo mejor vuelve aquí o no. Esto es cebada, ¿correcto? Y la otra, la buena, es que también lo comuniqué en redes. Lo digo aquí porque yo sé que hay gente que nada más que ve el canal de YouTube no lee los comunicados que yo hago en el canal de WhatsApp, no ve los comunicados que hago en Discord, no los ve en Twitter, no los ve en las pestañas de comunidad aquí de YouTube, etcétera, etcétera. Es bueno así porque si no, no lo veo bien. Me dieron el Early Access para el nuevo DLC de Way of the Hunter, el nuevo mapa de Nueva Zelanda. De hecho ya puedo jugarlo, lo que pasa es que no puedo mostrarlo hasta el martes, creo que es nueve, creo. Bueno, no sé, el martes de la semana que viene, básicamente. Entonces, el mismo martes tendréis dos vídeos, uno a las tres de la tarde, con un review de todo el mapa, los animales, las nuevas cosas que nos trae, el tema de los tripodes, etcétera, etcétera. Los tripodes no, era Triestad, ¿no? Nuevos animales, todas las cosas, que será en estreno aquí en YouTube, estoy viendo, madre mía. Así que me tendréis por el chat también a las tres de la tarde, y luego a las cinco y pico, con el tiempo exacto, para que cuando acabe sean las seis, y continuemos en el directo, habrá otro estreno del primer episodio de la serie de Nueva Zelanda. Así que me tendréis también por el chat, y justo cuando acabe, comenzaremos el directo, ¿vale? Entonces, bueno, os aviso por si también os gusta Goyos de Hunter, que sepáis que la semana que viene estará calentita de Goyos de Hunter. Tendréis bastantes vídeos en el canal, supongo, también, claro. Lógicamente, cuando vuelve una serie nueva, un mapa nuevo, lo que sea, pues, esa primera semana y la segunda también, pues hay bastante más contenido y juego más en directo, etcétera, etcétera. Luego ya va bajando poco a poco, y luego llega un momento como ahora que había un parón en el que ya hacía, pues, al menos jugaba cada dos o tres semanas, una partida, o lo que sea. Pues nada, ese era el comunicado. Dejo a este señor trabajando, vamos a ponerlo bien, que no sé por qué, la verdad es que no sé por qué yo estoy haciendo esto. Porque ahora, de hecho, se me va a meter para dentro de otra vez, lo sabéis, ¿no? De hecho, vamos a hacer una cosa. Voy a terminar, ya, voy a hacer una cosa. Voy a terminar yo esta cabecera, ya que estoy, ya que estoy haciendo el paripé, voy a hacer yo la cabecera esta, hasta allí a la esquina, y voy a dejar a la guía normal del juego. Voy a hacer generoso aquí para que no haya problemas, y dejo a la guía normal del juego, y nos vamos con el arado a hacer los perfiles de la parte de las pocilgas. Entiendo que toda esta parte habrá que ararla de nuevo, pero lo que yo quiero, más que nada, es asegurarme... Bueno, aquí sí le doy a arar como lee el campo, lo lee como un campo normal, ¿verdad? Entiendo. Pero hay una parte que hay que crear el campo. O sea, este trocito de aquí, por ejemplo, eso me da igual. Pero, a ver, esto era por aquí. Había que estoy un poco perdido. Ah, vale, esta es la parte de arriba, vale, vale, vale. Vale, esto es un campo. Este es otro. Este, bueno, no veo yo aquí ahora mismo, ¿eh? No sé de dónde estoy, a ver. Vale. Esto es lo que hay que unificar, que todo esto es base hierba, vale. Bien, oye, aquí se me ha quedado esto sin poner, tú. ¿Qué ha pasado aquí? Ahí. Muy bien. Esta parte va a ser todo hierba. Y incluso esta parte, que esta es una de las que hay que hacer. Luego, esta de aquí, hay que unificarla también. Clac y clac. Y va a ser cebada. Bueno, es que no sé si... Sí, es que va a tener que hacerlo así. Que eso no se va a... Cebada, no, perdón. Sorgo. Que eso no se va a sembrar ahora mismo, claro. Y esta parte de aquí, que en principio es plana, pero en algunas partes como que no son planas, no se ve plana. Este campo se respeta entero y será sorgo también, por lo cual este no voy a tocarlo. Ese campo, de hecho, en principio no se va a tocar. Y estos dos, pues sí. Bueno, de hecho este campo, a ver, a ver. Este campo es 100% real. El 58, o sea, el camino es este, claro. Y este es otro, de hecho. Ah, no, pero este llega hasta aquí, vale, vale. Pues entonces a lo mejor no lo unifico, gente. A lo mejor lo dejo así, fíjate lo que te digo. A lo mejor lo dejo así. No me voy a calentar la cabeza. Bueno, ya veré, ya veré lo que hago. Vamos, bueno, sí, voy a unificar, voy a que tuve que ir a unificarlo. Estoy loco, estoy loco, no sé qué hacer, no sé qué hacer, gente. Vale, quiero igual si me paso un poquito porque lo corrijo con la mierda así esta. A ver, a la Y puede ser. ¿Cómo se hacía eso? Y y así. Vale, hay que tener cuidadito con esto. Vale, perdón. Nos vamos al otro lado. Y ahora cerramos. Entonces esos dos campos los sembraremos de sorgo. ¿Por qué? Porque de sorgo necesitamos más que el otro, ¿vale? Más que cebada. Al tema de los cerdos, al menos. Cuando tengamos las vacas ya cambiarán nuestros cultivos, lógicamente. De hecho, tiene que ser por lo menos así, creo yo. Incluso más. Así. Ahí. Vamos cerrando. Aunque esta parte ya podría hacerla, bueno, yo qué sé, ya la termino así. Quitamos la creación de campo. Ah, bueno, no, quitamos la creación de campo no, ¿cómo va a ser? Quitamos la creación de campo, digo, fíjate tú. Oye, qué buen día para crear un campo, ¿eh? Lloviendo, así es maravilloso. ¿Aquí qué serán? Y de vuelta, supongo. O puede que... Uf, no, van a ser tres. Van a ser tres. De hecho, si son tres solos y no tengo que dar una micro pasada, me alegraré, de hecho. Vale, si yo le doy aquí a la H no va a hacer nada, ¿verdad? Porque no reconoce nada. Lo sabía. Lo sabía. Vale. Sí, sí, coge tres, perfecto. Y ahí, por este lado, así, para no... Para asegurarme, ¿sabes? Porque va de sobra para allá. El sorgo era... A ver, un momento, voy a darle... En marzo puede ser. Abril. Vale, en abril. Ok. No puedo. Ah, vale, hay que subir. Vale, y esto luego ya lo haráremos por completo, no hay ningún problema. Y vamos a unificar esta zona de aquí. Oye, no me gusta nada, que este mapa no tiene prácticamente ninguna textura para pintar. O sea, no tiene nada. O sea, tiene seis o algo así. Es horroroso, mira. No, tampoco. No doy una, tú. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. No tiene ni piedra, por no tener. O sea, ni piedra. Es horrorosísimo. A la gente que nos gusta poner medio bonitas las cosas, es una mierda, ¿eh? A ver. Uy, 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 me paso. Creo que me pasa un pelín, no estoy seguro. Aquí en Diego no le se notaría menos, pero en el otro se nota bastante. Cuando te pasas. Vale. Y nada, pues aquí hacemos lo mismo que en el otro. Para arriba, para abajo, para el centro. Está apretando esto, ¿eh? Estoy empapando todo, ¿eh? Pues sé. Vale. Ahí está. Estoy fino yo, ¿eh? Es que es verdad que este vehículo no es el mejor para eso, ¿eh? Porque la tracción... A ver, que se puede cambiar la tracción, ¿eh? Pero estoy acostumbrado a cogerlo con esto. Y para algo tan preciso no es muy buena idea. Ahí está. Vale. Esto, check. Nos aseguramos primero de quitar esa limitar a campo, ¿sabes? Ahí. Club, subo, cierro. Y ya esto lo haráremos otro día, no ahora. Ahora no es necesario que queda, fíjate, hasta abril. Fíjate, sí queda. Estamos en septiembre. Ah, bueno, espera, espera, espera. ¿Qué dice, loco? ¿Qué dice? ¿Cómo que no? Si tenemos que sembrar la hierba, muchachos. Ay, chicos, chicos. Chicos, chicos. Vale, ¿cómo lo hacemos? Voy a dejarlo... Voy a dejarla ahí en normal, creo. En esta ocasión no creo que importe. No puede. No se han contado ningún campo. O sea, esto cuenta como que no es un campo, ¿o qué? Pero no tiene mucho sentido. A lo mejor a verlo... ¿Cómo? ¡Ah, vale! Me lo ha repintado y esto no cuenta como un campo. Tengo yo que ararlo ahora a mano. Hacer el perfil completo. Vale, 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 vale. Bueno, pues vamos a hacerlo tranquilamente. ¿Eso ha acabado ya? Venga, pues vete a trabajar otro lado, amigo. Vale, a verlo aplanado, como que ya no lo reconoce como... No lo reconoce como campo. Entonces hay que rehacerlo. Bien. Se puede hacer con el cosplay si puede hacer algo, creo. Esto es lo mismo. Bajamos. Aquí. Le he dado a abrir esto, cuidado. Así. Y ponemos... Ahí. Ponemos a la IA a trabajar. Aquí. Ruta temporal. Estos se pueden guardar las rutas, pero... Como voy cambiando tanto de cosas, a mí no me gusta guardarlas, la verdad. ¿Nueve metros mi de esto? Pues no lo sé. Aún supone que sí. Ponemos un poquito menos. No recabece las dos. En este caso ponle brusco. O no. Suave. Es que me da igual que se quede así. Porque si no, luego aquí da bastante problemilla. Y... Crear rutas de trabajo. Mira, veis. Esta es diferente a la de antes. Iniciar el trabajo. Alguna vez te lo prefiero hacer brusco, prefiero hacerlo suave. Entonces, pues... Crear que no. Es diferente. Muy bien. Pues... Vamos al lío, entonces. Vamos a dejar esto aquí. Y termino con lo otro. Me estoy saliendo... Pero bueno. Tampoco hace falta que sea perfecto. De hecho, va a ser hierba. O sea, que tampoco... Que se mezcla un poquito, tampoco pasa nada. Eso no me ha gustado, eh. Tienes que hacerlo todo de nuevo. Este campo de arriba creo que sí se puede arreglar. Con la... Con el courseplay. No, con el courseplay. No, perdón. Con el easy development, quiero decir. Pero los otros no. Porque los otros me llenaría todo esto de tierra. Entonces no me interesa. Porque puedo restablecer el campo. Bueno, me terminan hecho gente. Sí. ¿Qué coñazo es arar, eh? La verdad es que... Y eso que tengo el arao este. Si yo tengo otro arao... Madre mía. Ahí. Ahora sí, limitar a campo, por favor. Que no lo liemos. Ahí. ¿Esto está terminado entonces, este campo? Ya han terminado... Ah, va a estar trabajando. Pensaba que estaba parado. Digo, ya ha terminado el tío. Bien. Bueno, pues hay que esperar que termine eso. Porque hay que sembrar aquí, lógicamente. Hay que sembrar la hierba. Lo que no sé si habrá suficiente. A ver, voy a... Vamos a lavar esto antes que nada. Voy a ver lo que le queda. Y, por cierto, la lechuga. Yo tengo el cacharro puesto. A ver. ¿Y esto? Lechuga, lechuga, lechuga. No. Está súper barato ahora mismo. Bueno, no pasa nada. Lo dejamos ahí. Ahora seguimos acumulando. ¿Qué? Voy a ponerlo aquí. He guardado lo del abono sin... Sin lavar. Bueno, pues el dirt sí está puesto, ¿eh? Porque esto es del dirt. Será a lo mejor el que cambia los colores. No lo sé. Bueno, da igual. O he pasado por... Bueno, puede ser lo mejor que haya pasado por encima del campo arado y ha cogido el color del campo. Eso sí podría ser, ¿eh? Eso sí podría ser. Será todo arañadillo, ¿eh? A un arado no lo pinto yo. Vamos, ni en la vida real. ¿Qué sentido tiene? Hombre, no. Vale. Vamos a guardar esto entonces. Y... Y nada, y continuamos con la cacharra esa. No me acordaba que este no lo habíamos hecho. Como hemos creado el campo, no lo habíamos puesto. Ahí. Y... Esto lo podemos poner... Ahí. Vale. Se ha quedado como pillado ahí que le ha pasado. What? Oye, la abonadora esta es una maravilla, ¿eh? Un poquito para atrás. Ahí, 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 ahí. Ah, no, no mancha eso. ¿Por qué no mancha? What? ¿Por qué no lo mancha? Amor. Ahora. Ahora. Muy bien. Pues, en cuanto termine este hombre, nos ponemos a sembrar aquí el césped este. A ver qué hacemos si no. La hierbesilla. Para los animales. Vamos a poner aquí la hierba. La cosa es, ahora sí me dejará... Esto no es, lo lío. Aquí. Ahora sí me dejará sembrar automático, aunque no sea course plane, ¿no? O sea, aquí... Bueno, claro, es recto, claro. Vamos a hacer primero la parte... La parte recta primero, y ahora hacemos la otra. Si hace falta, bueno, si hace falta, tenemos un bigback, pero bueno. Ahora luego le hacemos esto en la cabecera, si hace falta. Ahí. Muy bien. Pues con este sembrado de hierba, gente, vamos a dar por terminar el episodio de hoy. Un episodio un pelín más cortito de lo normal, pero bueno, también muchas veces ha sido bastante más larguito. Con esta vista de nuestra futura macroaranja, que empieza por una posibilidad. Y todos estos campos que vamos a aprovechar hasta que nos veamos obligados a eliminarlos. Lo cual será muy buena noticia, porque será que he tenido muchísimas más cerdos y donde meterlos y dinero para comprarlos, por supuesto. Recordad que ya no aparecen los vídeos por adelantado para los miembros, pero que podéis seguir haciendo miembros para apoyar el canal. Y nada, como siempre, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Like si os ha gustado, dislike si no, suscribiros para más vídeos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo directo o en el próximo vídeo. Chao.